hola qué tal bienvenidos a la cocina de dimmy mi nombre es yvette hoy en este vídeo te voy a mostrar cómo preparar esta rica sopa italiana que está deliciosa esta sopita se llama toscana y es muy fácil de preparar acompáñame para que veas cómo se prepara estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra deliciosa sopa miren aquí tengo dos libras de chorizo italiano puedes comprar la marca de tu preferencia al final del vídeo te voy a dejar las fotos de los productos que yo utilicé tocino aquí tengo un paquetito de tocino y también vamos a necesitar pimienta 7 papas grandes que ya las lave muy bien miren aquí tengo una taza de leche para batir que es la heavy cream esta le da una cremosidad y un sabor riquísimo esta sopa vamos a necesitar queso parmesano 5 dientes de ajo media cebolla vamos a necesitar un ramito de col rizada miren es esta caldo de pollo 3 litros y medio más o menos miren lo que vamos a hacer que en los dientes de ajo y la cebolla las vamos a picar y las papas las vamos a lavar muy bien si tú las quieres pelar también lo puedes hacer yo las corte una parte en rebanadas y otra parte en medias lunas y lo que vamos a hacer con el col rizado es que los vamos a lavar muy bien y ya desinfectar ya que los lavamos bien les vamos a quitar esta partecita dura que tienen miren como quitarlas como de su tallo ya que ya las tengo todas limpias listas para empezar a cocinar y miren ya en una cazuela vamos a poner poquitito aceite una cosa mínima y vamos a empezar a dorar el chorizo italiano y si tú quieres esperar a que el chorizo ya esté bien doradito aquí en esta misma cazuela nada más lo sacas el chorizo cuando ya esté listo y en esta misma cazuela puedes dorar el tocino yo como no tenía mucho tiempo lo hice por separado entonces el tocino lo vamos a dorar también miren el chorizo ya está listo está bien doradito yo lo dejé en esta misma cazuela y como que se me adoro un poquito de más así que la recomendación que yo te doy es que cuando el chorizo esté listo lo saques y los reserves y miren también el tocino ya se adoro le voy a sacar un poquito de la grasa porque le salió mucha y también el tocino lo voy a sacar y lo voy a reservar aunque voy a dejar bien poquito en la cazuela miren eso fue lo que dejé y aquí mismo vamos a dorar el ajo y la cebolla a que quede bien doradita o acitronada huele riquísimo y quedó bien doradito el ajo y la cebolla miren cómo se debe de ver ahora le vamos a agregar el caldo de pollo yo este caldo de pollo yo lo hice lo preparo lo preparé un día antes porque les hice a mis hijos entomatadas de pollo entonces aproveché el pollo para hacer las entomatadas y el caldo lo guardé pero si tú no tienes caldo base pues que lo tengas congelado o ahora sí que lo tengas guardado puedes utilizar de esos de de cajita aunque mi recomendación es que uses lo más natural que puedas aquí arriba te voy a dejar el enlace para que veas como yo lo preparo el caldo de pollo base miren ahora le vamos a agregar también las papas las papas las tenía en agua para que no se hicieran así como negritas miren ya empezó a hervir ahora le voy a agregar sal a necesaria miren ya empezó a hervir ahora le voy a agregar sal a necesaria y también pimienta miren lo dejé hervir por unos 7 minutos la papa ya casi está lista aunque le falta un poquito miren como va quedando también aquí es momento de probarle la sal que tanta le hace falta está riquísima, está bien de sal ahora le vamos a agregar el chorizo trata de escurrirlo muy bien vieron que se me doró un poquito de más es que yo lo dejé en la cazuela ahora también le vamos a agregar media taza más o menos de queso parmesano lo único que hice fue como rallarlo no le vais a agregar mucho miren aquí se lo vamos a agregar ahora le vamos a agregar también el col rizado y lo vamos a empujar un poquito hacia adentro para que se cocine este col también puedes hacer unos chips y los puedes meter al horno les pones poquito aceite de olivo y poquita sal y los metes al horno y también quedan deliciosos después les voy a dar ese video y los vas a dejar cocinar como por un minuto nada más o dos miren aquí ya la sopa ya está lista para servir si tú no le quieres poner la leche lo puedes probar así y está riquísima yo le voy a agregar nada más un cuarto de taza de leche para batir porque quiero que se vea ese color blanquito de la sopa pero también no quiero que le quite el color al chorizo así es que nada más le agregué un cuarto de taza pero le puedes agregar hasta media taza o una taza si quieres y lo deje hervir por otro minuto más y está listo para servir esta sopita la tienes que servir calientita y aquí le vamos a agregar poquito tocino del que reservamos está bien doradito y también poquito queso miren que rallamos aquí está yo lo acompañé con una ensalada y un panecito que lo metí al horno para que se calentara un pan blanco y miren estos son los ingredientes que yo utilicé miren compré de esta marca compré una esta carne es normal de ese y tira salchicha italiana y esta otra pica un poquito entonces quería que le diera ese sabor a un poquito que picara la sopa pero no pica mucho más bien no pica nada y este es el queso parmesano que yo estoy utilizando y este es el tocino y esta es la crema para batir que yo utilicé estos ingredientes te los estoy mostrando para que más o menos te des una idea de lo que yo estoy utilizando pero tú puedes usar de la marca de tu preferencia pues yo te dejo con este video y nos vemos hasta la próxima espero y prepares esta rica sopita italiana que está riquísima pues nos vemos hasta la próxima